¿Dónde vamos? Bien, muy buenas tardes. Entonces, vamos a dar comienzo a la segunda mesa de este seminario. Es una mesa que gira en torno a la segunda parte de la propuesta de constitución que va a tratar fundamentalmente sobre el tema con el que hemos terminado esta mañana. Esta mañana terminábamos diciendo que la legitimidad de la constitución dependía fundamentalmente uno de los elementos más importantes de la legitimidad de esta constitución, que necesariamente sería una legitimidad compleja, se encuentra en que sea una garantía para todos. Y vamos a retomar, vamos a partir de esta idea con la que hemos acabado la mesa de la mañana y vamos a plantear la mesa de la tarde. Me acompañan, bueno, y son los ponentes, no me acompañan, yo les acompaño porque yo solo tengo la función de moderar, pero los ponentes de esta tarde que van a abordar esta parte de la constitución o de la propuesta de constitución de la tierra pues son la profesora Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Y ella, aparte de ser una, por supuesto, una experta en Derecho Constitucional, pero tiene una enorme trayectoria en el sistema europeo de derechos fundamentales. Tanto, podemos decir, en su contenido de desarrollo como en los desafíos que plantean el sistema de derechos fundamentales como un sistema de protección de derechos humanos o de derechos en este sentido. Yo la conozco sobre todo por la cantidad de correos que hemos cruzado porque dirigió un debate interesantísimo en la revista Teoría y Derecho que llevaba por título era inviolabilidades, inmunidades y aforamientos. Y aquel debate tuvo un gran interés. Lo organizaron o lo dirigieron la profesora Ana Carmona y la profesora Marisa Cuerda de Derecho Penal y estuvo muy interesante porque había un cruce de diversas perspectivas sobre este tema tan importante y que también afecta mucho a las garantías de las que hoy se van a hablar. También exponente de esta mesa, perfecto Andrés Ibáñez, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ahora en mérito, magistrado de mérito, que fue vocal también del Consejo General del Poder Judicial, pero sobre todo un jurista y un magistrado comprometido al límite con el Estado de Derecho, algo que ha plasmado en multitud de publicaciones y sobre todo yo creo en la formación de una cultura jurídica que da una profundidad al Estado de Derecho y al Poder Judicial en él, que me parece de primer nivel. También, como todos ya se ha comentado esta mañana, introductor, traductor de la mayor parte de obras del profesor Ferraioli en sus libros publicados en Trota. Muchos de los prólogos de los libros de José Ferraioli son de la autoría de perfecto Andrés Ibáñez. Nosotros siempre tenemos casi como libro, diríamos, desde hace una década o quizá más, porque es un libro de 2007, creo recordar, pues desde que apareció para nosotros Derechos y garantías, la ley del más débil. Es un libro que trabajamos con los estudiantes del máster de grado, de las diferentes titulaciones, porque es un libro para nosotros de referencia fundamental y el prólogo también, y la traducción se la debemos a perfecto Andrés Ibáñez. También forma parte de esta mesa como ponente Pablo Agustín Duy, profesor de filosofía, bueno, licenciado en filosofía por la New School, y investigador en la Universidad de Milán, experto en relaciones internacionales, también en políticas públicas, y fue diputado en las Cortes Generales desde 2015 hasta 2019. Y creo que sus intervenciones en el Congreso pues son recordadas, y ustedes, porque muchas fueron emblemáticas, y si ustedes quieren verlas, pueden seguir viendo sus intervenciones en YouTube, están algunas de ellas. Bien, en la mesa falta un ponente que se unirá luego a nosotros, es el profesor José Luis Villacañas, bueno, pues es un profesor de catedrático en este momento de historia de la filosofía en la Universidad Complutense, pero profesor de historia de las ideas, de filosofía política, de historia del pensamiento, y no voy a presentarlo, además de que no se encuentra, pero es imposible resumir un currículum como el de él, solo su labor editorial ha sido enorme en muchas revistas importantísimas en el ámbito de la filosofía política, en el ámbito de la filosofía general también, y en Valencia no podemos, digamos, no recordarlo, como fue un gran director general del libro de la Biblioteca Valenciana, y dejó una impronta enorme. Sus publicaciones también resultan abrumadoras y, bueno, pues me limito a decir estas ideas. Bien, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, ¿de qué van a hablar los ponentes? ¿Y de qué vamos a debatir? Esta mañana se ha señalado que, y esto es algo que, bueno, yo creo que se encuentra desde las primeras, desde el inicio de las obras del profesor Ferraioli, que la expansión del paradigma constitucional se ha de mover en tres direcciones, ¿no? La del constitucionalismo supranacional, que no consiste, o sea, que se desarrolla, podemos decir, paralelamente al constitucionalismo estatal, pero que no es un supra, un constitucionalismo supraestatal, no es trasladar el constitucionalismo estatal a otro nivel, sino que son dos dimensiones distintas. En segundo lugar, un constitucionalismo de derecho privado capaz de imponer los límites y vínculos que exige un constitucionalismo a los poderes privados o los poderes ya directamente salvajes del mercado, ¿no? Como en un libro que también se ha publicado por la editorial Trota, que se llama Poderes salvajes, yo creo que es un libro, un libro es pequeño, pero es magnífico, lo digo también por los estudiantes si les interesa leer esto. Y en tercer lugar, un constitucionalismo de bienes fundamentales como prueba. Y en esas tres direcciones en las que tiene que profundizar y desarrollarse el constitucionalismo lo tiene que hacer, pues como hemos concluido, como se ha concluido esta mañana y como el profesor Ferraioli señala en tantas de sus obras, a través del desarrollo de garantías. No hay otra alternativa, se trata de articular una legitimidad más compleja de los sistemas, en este caso del constitucionalismo supranacional, que evidentemente no puede ser solo una legitimidad basada en el modelo estatal o una legitimidad estatal o democrática. Y en ese sentido, el profesor Ferraioli siempre ha hablado de la importancia de desarrollar, digamos, las instituciones de gobierno, como aparecen en esta segunda parte de la Constitución, instituciones de gobierno sobre el ámbito, como él dice, de lo decidible. Y ahí está no solo el gobierno, la administración, está también el poder legislativo y la Constitución, como veremos ahora, parte de la realidad, parte de instituciones que ya existen y transforma algunas de sus funciones y añade o crea o propone la creación de nuevos órganos para esta gobernanza. Y luego las garantías vinculadas al ámbito, me gusta mucho la expresión, de lo indecidible, es decir, garantizar el núcleo de los derechos y, en esta Constitución, de los bienes, de estos bienes fundamentales. En esas garantías habría unas, digamos, primarias, como tantas veces nos ha señalado, profesor Ferraioli, que están constituidas por las obligaciones y las prohibiciones ligadas a estos derechos y a la protección de estos bienes y unas garantías secundarias, donde estarían, digamos, las instituciones de garantías, sobre todo judiciales, aunque no son. Hace muchos años, cuando yo leí Derecho y Razón, y con esto ya termino y doy paso a los ponentes, Derecho y Razón es un libro impresionante, magnífico, no voy a decir todo lo que me causó, pero sí, en Derecho y Razón y en la ley del MAS y en Derechos y Garantías me gustó mucho la idea que es algo que al legislador siempre le suele sorprender, de que cuando, si los derechos son ineficientes o los bienes fundamentales no están bien protegidos, es porque estamos en un caso de laguna. Y esto es algo que el legislador suele tomar como si no fuera algo en serio, sino que, bueno, ahí es una laguna porque es que yo no quiero regularla, yo si quiero puedo, como es algo como de libre disposición del legislador. Sin embargo, la obra del profesor Ferragli me parece que ha insistido profundamente en esta idea de que una laguna en la protección de los derechos es algo muy serio que el legislador no puede tomar, podemos decir, a la ley. Y esta creo que es una idea que por una constitución de la tierra se profundiza en esta idea tan atractiva. Bien, vamos a comenzar ahora, perdón por la extensión, quizá me he excedido en el tiempo del que dispongo, y la primera, la profesora Ana Carmona va a iniciar esta mesa redonda, ella va a hacer como un panorama, una valoración global de esta propuesta de constitución de la tierra desde una perspectiva constitucional. Digamos, esta sería la primera, cuando quieras, Ana. Muy bien, muchas gracias, María José. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo la oportunidad que me brindáis de estar hoy aquí con el profesor Ferraglioli, disertando sobre su libro por una constitución de la tierra y muchas gracias al Instituto de Derecho Público, a sus responsables y muy en especial a Charo Serra que, bueno, siempre es un placer colaborar con ella. Cuando Charo contactó conmigo me habló de la presentación del libro, del seminario que se había organizado y me propuso hablar sobre las instituciones. Después, a posteriori, María José me dijo que era mejor, bueno, que me sugería, pero yo lo consideré muy oportuna su sugerencia, pues, analizar el contenido de la constitución de la tierra desde la perspectiva del derecho constitucional y, en ese sentido, pues, de forma muy breve y sin poder entrar en cuestiones que son extraordinariamente complejas y que merecerían un tratamiento más detenido, bueno, pues, me voy a lanzar a intentar realizar ese test, ¿no?, desde la perspectiva constitucional. Yo tengo que empezar poniendo de manifiesto la extraordinaria lucidez y el diagnóstico absolutamente acertado que lleva a cabo el profesor Ferragioli en relación con los problemas a los que se enfrenta la humanidad en estos momentos. ya se ha puesto de manifiesto como los problemas que nos acucian a la humanidad en su conjunto son problemas extraordinariamente graves que suponen ya esta mañana quedó de manifiesto una amenaza directa a la supervivencia de la humanidad y no solamente son muchos sino cualitativamente muy graves y tienen una dimensión global. en esa dimensión global las respuestas que se constatan en la actualidad pues son respuestas inadecuadas porque siguen ancladas por un lado en la esfera estatal una esfera estatal que es incapaz de encauzar la solución a estos problemas globales y por otro lado también son respuestas inadecuadas por parte de la esfera internacional porque como el profesor Ferragioli pone de manifiesto en su obra bueno pues los instrumentos de derecho internacional también son ineficaces porque no aparecen acompañados de las necesarias garantías las garantías ya sean institucionales objetivas o de tipo jurisdiccional que permitan su aplicación en la práctica constatado este estado de cosas la propuesta que se nos hace es encarar un proceso constituyente que dé lugar a la constitución a una constitución para el mundo la constitución para la tierra y en esta propuesta el profesor Ferragioli pues pone en manifiesto que no es una utopía sino que es perfectamente realizable porque las dificultades son políticas pero no de carácter técnico no serían dificultades de índole jurídica y desde esa constatación exhorta al lector a no quedar anclado y leo textualmente en la falacia determinista del realismo político vulgar ese que acepta como inevitable lo que meramente es una constatación de hecho bueno dejo de manifiesto que pongo de manifiesto que no incurriré en esa falacia determinista de aceptar lo que hay que comparto ese diagnóstico de que es necesario abordar los problemas globales sobre la base de respuestas globales y que jurídicamente o desde un punto de vista técnico la vía es la extensión del paradigma constitucional estatal al ámbito planetario dicho lo cual constato o me gustaría llamar la atención de algunos interrogantes que desde una perspectiva constitucional me ha planteado la lectura de la constitución para la tierra que nos propone el profesor Ferragioli desde distintos puntos de vista y esta mañana ya se nos ha interpelado al plantear lo hacía la profesora García Pascual sobre la legitimidad porque el profesor Ferragioli subraya y pone el énfasis en la idea de que este proceso constituyente que se llevará a cabo por fases porque es algo extraordinariamente complejo y que requiere la suma de muchas fuerzas distintas y dinámicas no siempre armónicas este proceso constituyente aquí lo importante no es quien lo lleva a cabo no es como se lleva a cabo esto es aquí el dato formal sería si no hay relevante ciertamente secundario porque el punto el centro de gravedad de este proceso constituyente se situaría en qué es lo que nos propone la constitución la constitución para el mundo para la tierra porque nos dice el profesor Ferragioli que aplicando un paradigma formal en una constitución cabe cualquier cosa y por lo tanto lo que hay que hacer es reforzar centrar el punto de referencia en esa dimensión cualitativa o sustancial claro desde una perspectiva constitucional este planteamiento suscita profundas dudas para empezar porque aquí se nos habla de los pueblos de los pueblos del proceso constituyente son los individuos ciertamente yo comparto con el profesor Ferragioli la necesidad de superar la vinculación entre el pacto social y la ciudadanía algo que está superado en la actualidad pero una vez que se rompe ese vínculo tradicional entre ciudadano y sujeto del proceso constituyente la vinculación a la noción de pueblos me resulta me resulta algo curioso desde una perspectiva constitucional porque claro quién decide qué es un pueblo cómo se decide esa entidad y sobre todo cómo participa en el proceso constituyente porque decir afirmar que lo importante es lo que está dentro de la constitución no cómo se hace pues constitucionalmente plantea suscita serias dudas sobre todo teniendo en cuenta que en el desde que termina la segunda guerra mundial y se abre el nuevo ciclo constitucional contemporáneo la constitución no es solo forma la constitución ya se superamos el paradigma estrictamente formal que el seniano y la constitución va a introducir un contenido axiológico esencial que no puede faltar en una constitución en el sentido ortodoxo del término una constitución que tiene que ser expresión tiene que estar basada en la dignidad humana y en el reconocimiento de esos derechos inalienables que se se predican de los sujetos independientemente de su nacionalidad o no por lo tanto yo aquí pongo de manifiesto esta primera duda identificar la constitución la noción formal de constitución con que cabe cualquier cosa como se dice en algún momento en el libro me parece que debería ser sometido a una reflexión más matizada sustancialmente cuál es el contenido de la constitución pues a mí me parece muy muy interesante y quizás sea la idea que más me interese enfatizar en esta primera intervención esta tarde es que el profesor Feraioli llama la atención sobre un hecho que es cierto y es que ya hay una constitución global en estado embrionario una constitución en estado embrionario que anida o que se encuentra recogida en la carta fundacional de Naciones Unidas una carta de Naciones Unidas a la que sigue o acompañan otros textos internacionales en donde se reconocen derechos o donde tenemos temas de salud la organización mundial de la salud o de los alimentos etcétera pero estas estas cartas internacionales que me parece bellísima esa afirmación que hace el profesor Feraioli sobre que lo mejor que nos ha dejado el final de la segunda guerra mundial en términos de derechos humanos en la carta de Naciones Unidas una carta que sin embargo bueno pues precisamente por esa falta de garantías pues no está no alcanza toda su efectividad práctica es necesario un salto cualitativo un salto cualitativo un salto de calidad se dice en el libro en donde esa situación de falta de eficacia o de déficit de eficacia se solvente desde un punto de vista práctico y con con mucho tino el profesor Feraioli dice bueno esto no se trata de hacer un superestado no vamos a cambiar los estados nacionales por un estado a escala global sino que la constitución pues se va a dedicar fundamentalmente a un establecimiento de principios proclamación de derechos y luego establece dos tipos de garantías en relación con las garantías primarias porque perfecto Andrés Ibáñez tratará las jurisdiccionales muy interesante como ha dicho la profesora María José Añón esa diferencia entre lo decidible y lo que no es decidible lo decidible serían esos asuntos que entrarían dentro quedarían en manos de los estados mientras que hay otros asuntos que por concernir a la humanidad en su conjunto pues escaparían del ámbito de competencias estatal y en relación con esas competencias digamos no supranacionales sino de carácter global el profesor Ferragioli pues nos nos ofrece en el texto de la constitución un elenco de instituciones que van a ser las que van a las que se arrogan esas competencias su desarrollo en la práctica esto tiene mucho interés porque no es lo mismo no es lo mismo no es que todo cambie para que todo siga igual sino que se conserva una parte de esas instituciones que ya están operativas pero les acompañan otras nuevas pues la agencia del agua etcétera ¿no? entonces aquí en relación con estas instituciones que son todas ellas de carácter contramayoritario a mí parece que por supuesto en un mundo como el actual el conocimiento técnico el conocimiento técnico es un valor esencial a la hora de gestionar y a la hora de tomar decisiones basta con mirar al interior de nuestros estados para comprobar que más allá de lo que establece la constitución formalmente los protagonistas de los sistemas políticos son los ejecutivos y no los parlamentos luego comparto esa afirmación de que el saber técnico es esencial que estas instituciones son contramayoritarias pero como constitucionalistas he hecho en falta alguna observación sobre el control o la accountability porque que las instituciones sean de carácter técnico o que estén conformadas por aquellos que atesoran un mayor grado de saber sobre la materia que gestionan no quiere decir que sean infalibles con todas las carencias que tiene la Organización Mundial de la Salud en la gestión de la pandemia pues hemos visto cómo se contraponían distintas ópticas a la hora de afrontar la gestión de la emergencia sanitaria y es que además algo que desde la perspectiva constitucional pues también la propuesta tan sugestiva que hace el profesor Ferraglioli en relación con las instituciones echado en falta es que por muy técnica que sea una decisión por muy técnica que sea y por teniendo en cuenta que hay una gran parte de orientación en este sentido siempre hay un sustrato de politicidad no hay decisiones de tan amplio calado que se refieren a cuestiones tan trascendentales que se puedan cifrar en ese código binario son cuestiones técnicas las deciden los técnicos porque insisto siempre hay un margen para una determinada orientación política ese elemento lo pongo ahí de manifiesto porque me parece interesante someterlo a debate luego bueno pues también en esta en este texto de la constitución para el mundo se decía hasta mañana es muy es muy meritorio porque canaliza el pensamiento y nos pone frente a lo que a lo que se está proponiendo y te hace buscar puntos me decía María José puntos débiles puntos fuertes y claro ya sabemos que no aquí no se propone crear un estado global y que tenemos estas instituciones que van a trabajar desde premisas técnicas para afrontar estos problemas de índole planetaria pero yo he hecho en falta bueno y desde el punto de vista normativo ¿qué sistema de fuentes se va se va a establecer? porque el profesor Ferragioli en un momento del libro dice es que tiene que cambiar sustancialmente el sistema estatal de fuentes pero si nosotros miramos a la Unión Europea comprobamos como un sistema que está muy formalizado desde el punto de vista jurídico la interacción entre fuentes de diversa procedencia las que crea la Unión y las que crean los Estados miembros generan controversias y generan no siempre son relaciones armónicas sino que hay supuestos de conflicto es cierto que el profesor Ferragioli nos propone en el texto constitucional la creación de un tribunal constitucional que operaría a escala planetaria sería una jurisdicción obligatoria nos dice y que determinaría la invalidez de las normas que se oponen a la constitución claro pero ¿cuáles son las normas que desarrolla en la constitución? ¿cuáles son esas normas? y ¿cuáles pues yo intuyo que se relacionan con las normas estatales desde el punto de vista de la competencia y no de la jerarquía pero ahí yo creo que habría que desde la perspectiva constitucional ya sabemos que Kelsen decía la constitución es ella misma norma pero además es la norma sobreproducción de normas y bueno ahí sería interesante tener más más datos sobre cómo funcionaría esta cuestión que es fundamental subrayando algo que me parece extraordinariamente meritorio y muy interesante y que pone de manifiesto que aquí hay una voluntad real de cambio y de articular piezas distintas por un lado los estados por otro lado estas instituciones globales esa decidida apuesta por el principio subsidiariedad esto pone de manifiesto si estamos en una construcción utópica pero realizable porque realmente el principio de subsidiariedad más allá de su configuración técnica lo que pone de manifiesto es que hay asuntos que están mejor indudablemente mejor gestionados por aquella instancia política y administrativa que está más cercana a la realidad y mejor la conoce entonces yo veo aquí que hay sugerencias que se pone sobre la mesa una necesidad de cambio algo muy realmente revolucionario en el sentido de transformar esa realidad en la que nos movemos pero sin caer en esa falacia determinista del realismo político vulgar me parece que por supuesto y con esto termino porque se me han dado 20 minutos y no quiero abusar de su paciencia por supuesto que eso ya se ha dicho esta mañana y ha sido un lugar común un hilo conductor en todas las intervenciones aquí hay una cuestión de voluntad política indudablemente indudablemente tiene que haber voluntad política para ir avanzando en esta construcción pero yo también veo que hay una dimensión técnica o una dimensión jurídica que necesita una reflexión profunda y termino si vamos al caso de la Unión Europea pues también se habla en el libro de forma exquisita sobre las tradiciones constitucionales comunes tradiciones constitucionales comunes a las que se refiere la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pero que en la práctica en la práctica pues requieren esa labor de 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 armonización y de y de puesta y de puesta en común algo ese fenómeno al que el profesor Cruz Villalón se refiere como un fenómeno de metaconstitucionalidad ¿no? Hay un aporte por a cargo de los Estados miembros pero también la Unión Europea tiene su propio sustrato de legitimidad constitucional y en ese sentido me parece que esta idea de metaconstitucionalidad sería interesante profundizarla si realmente queremos construir un paradigma constitucional que supere no solo los Estados miembros en Europa en la Unión Europea estamos en ese en ese camino sino que realmente se pudiera poner en marcha a escala global muchas gracias muchas gracias a la profesora Ana Carmona y tiene la palabra ahora perfecta Andrés Iván bien pues es que lo veía a ver bien buenas tardes yo también quiero agradecer mucho la invitación a estar esta tarde aquí y además decir que me parece francamente interesante diría lo más adecuado traer un libro de estos un libro como este este libro en particular a un ambiente como este porque creo que es un libro destinado a producir vamos lo primero la movilización de los juristas a comprometer a los juristas con una tarea que en este momento es sine qua non aquí se ha dicho muchas veces y es verdad en el día de hoy esto no tiene nada de retórico en vista de lo que nos jugamos yo diría que si hay un término ferrayoliano por excelencia es el de garantía seguramente es el de garantía y por extensión ya el de garantismo yo oí hablar por primera vez de garantismo el año 1979 en el congreso de Urbino de magistratura democrática la asociación de la izquierda de la magistratura y lo hacían expresando la preocupación de un colectivo de juristas de jueces comprometidos la preocupación por la legislación excepcional del momento que atribuía a los jueces una extraordinaria discrecionalidad abriendo los tipos penales y que además producía también el efecto de rebajar las garantías procesales al límite y un colectivo como digo de jueces muy comprometidos con los valores constitucionales promovió una especie de campaña de índole teórica poniendo en circulación el término garantismo el término garantismo nació como no podía ser de otro modo en el terreno penal que es donde nació también la reflexión que lleva el estado de derecho y la que lleva el estado constitucional algún tiempo después un colega y gran amigo ya fallecido Salvatore Senese puso en circulación otro término garantismo dinámico que en realidad apuntaba a la necesidad de expansión del paradigma garantista necesidad de expansión que luego se ha puesto de manifiesto era bien real naturalmente Luigi Ferraglioli se hizo eco de esta propuesta de este desafío hizo suya la propuesta y la hizo objeto de un relevantísimo desarrollo teórico en Luigi Ferraglioli esto bueno obviamente no es una aportación original pero ha subrayado que la garantía es la técnica de tutela normativa de un derecho subjetivo y que garantismo hace referencia a la técnica de tutela pero de derechos fundamentales y considera que el garantismo es la exigencia pero es el rasgo principal del estado constitucional del derecho los derechos patrimoniales no han tenido problemas en materia de garantía han sido los únicos hiper garantizados es evidente pero de derechos no patrimoniales insuficientemente garantizados tenemos una larga tradición por eso yo creo que es tan importante la apuesta de Ferragioli en este terreno sobre todo en momentos como estos en que tenemos la experiencia una larga experiencia de que el poder incluso democrático puede enloquecer puede envilecerse de tal manera que el momento de la garantía cobra una importancia fundamental en este sentido el planteamiento y en concreto el garantismo el modelo responde a una idea pesimista del poder que Luigi Ferragioli ha enfatizado mucho que da la razón a Eberhard Smith cuando dice que el Estado de Derecho hace bien en desconfiar de sí mismo y también vemos que hay buenas razones para que esto sea así de ahí se sigue la necesidad de límites y vínculos de derecho en todas sus proyecciones y los juristas y yo el primero que hemos yo creo que tendríamos que confesar sobre todo quizás los de mi generación más que otros que hemos desconfiado bastante del derecho del derecho con su capacidad de garantía esa idea de que el derecho bueno seguramente por una especie de reflejo marciano de que el derecho bueno pero realmente en este momento se rehabilita con una enorme capacidad no sólo de asegurar derechos sino también incluso de transformación porque al final realmente la única bondad que se puede predicar del poder es la de la resultante del respeto de las garantías por eso diré que aunque la instancia jurisdiccional es la garantía instancia de garantía por garantías por antonomasia no es en absoluto representativa del poder bueno salvífico en un contexto de poderes horribles diría que todos los poderes tienen las mejores condiciones para resultar horribles salvo que las garantías ocupen todo su espacio por eso en realidad en la expansión del garantismo desde el terreno de lo penal al ámbito de la teoría del derecho en general diría que hay algo de natural que viene demandado por su propia lógica la tutela de los derechos sociales y no sólo los de libertad obvio pero es que Calamandrey lo decía para que tenemos derechos de libertad si no tenemos resueltas las necesidades básicas Calamandrey por otra parte la expansión de los poderes de las garantías frente a los poderes privados y no sólo a los públicos hoy la evidencia no puede ser más abrumadora y en el ámbito internacional y no sólo en estatal también la realidad da los argumentos a una escala verdaderamente macroscópica por eso Luigi Ferraglioli ha hecho algo que es original pero que además sale al paso de unas necesidades que en este momento son profundamente sentidas en definitiva teorizando el garantismo liberal el garantismo social el garantismo civil el garantismo internacional ha hecho un desarrollo teórico impecable que además tiene un potencial impresionante y no de todos los desarrollos de la teoría del derecho se puede decir esto teníamos la experiencia de las garantías en el ámbito del derecho privado que ya he dicho hayan funcionado y tenemos también una buena experiencia era la tutela de los derechos patrimoniales los derechos patrimoniales tenían una singularidad y es que la garantía nace con el derecho el contrato impone la prestación que es la garantía con lo cual el derecho que nace de esta manera está garantizado desde el principio por tanto en el derecho patrimonial la acción está asociada al propio derecho pero ¿qué pasa con los derechos fundamentales? son en sí mismos normas pero ¿y la garantía? pues bien la garantía plantea problemas que también aquí están en el modelo pues muy bien abordados muy bien planteados y yo diría muy bien resueltos obviamente la dimensión práctica o pragmática es otra cosa ¿no? entonces Luigi Fragioli distingue claramente dos tipos de garantías las garantías primarias que son obligaciones de prestación efectivamente el derecho privado sabemos y también prohibiciones de lesión la garantía que supone la existencia de determinados derechos que acotan y protegen determinados ámbitos ámbitos de autonomía de los que todos disfrutamos por otra parte son las garantías secundarias que son como su propio nombre indica ya subsidiarias y serían obligaciones de anulación de actos inválidos o de condena por actos ilícitos civil penal las garantías dependen de sujetos distintos de los titulares de los derechos también aparentemente obvio pero realmente el análisis enriquece muchísimo el planteamiento y el esquema ¿no? bien según lo dicho en el caso de los derechos fundamentales el derecho nace por disposición constitucional y eso en sí mismo norma es cierto pero la garantía no nace inmediatamente con el derecho la garantía necesita un desarrollo que no se daría como necesidad en el caso del derecho patrimonial y aquí Luigi Ferraglioli abre una reflexión que a mí me parece afortunadísima y que yo debe ser seguramente ser ignorancia pero yo no lo había visto de esta manera la relación del derecho con la garantía creo que este es un tema realmente fundamental porque por ejemplo en un autor como Kelsen la afirmación no hay derecho sin deber jurídico correspondiente o el derecho subjetivo consiste en la protección jurídica parece que algo muy racional así en principio hace falta hace falta hechos no basta con proclamación de manera que tiene una cierta racionalidad así de entrada que hace la propuesta muy sugestiva Danilo Zolo escribe que el derecho no justiciable es inexistente y Averle dice algo que es para los jueces enormemente sugestivo dice la tutela procesal del derecho fundamental pertenece a su núcleo duro a mí como juez realmente me produjo no sé cómo decir un sobresalto porque a mi función a la función jurisdiccional le daba un papel extraordinario si la garantía pertenece al núcleo duro del derecho la garantía se revaloriza extraordinariamente pero y el derecho Ferrayoli dice que este planteamiento no es correcto no es correcto porque está muy formado o muy plasmado sobre el paradigma del derecho patrimonial y es verdad y es verdad porque ¿qué ocurre si el legislador obligado constitucionalmente a desarrollar el precepto constitucional y por tanto la garantía no lo hace? no existe el derecho entonces dejamos al legislador ordinario una facultad de constituyente que le permite hacer de la constitución en definitiva un papel sin más si falta la garantía lo dice muy bien Ferrayoli y me parece que es de esas afirmaciones aparentemente obvias pero absolutamente fundamentales en realidad no falta el derecho fundamental el derecho fundamental nace normativamente por la proclamación del constituyente y porque está en la constitución lo que hay es una laguna que es responsabilidad del legislador y esto cambia rigurosamente las circunstancias es decir habrá que dirigirse al legislador porque el derecho está ahí y no es banal porque si el derecho está quiere decir que en el ámbito de la interpretación ya puede empezar a operar cuando el año 64 la asociación mayoritaria de la magistratura italiana se reúne en la ciudad de Gardone y decide que la constitución es la primera fuente de derecho que el juez tiene que aplicarla siempre que sea posible técnicamente y si no en todo caso como inspiración en un momento en que la alta magistratura italiana la magistratura transfascista está prácticamente boicoteando la aplicación de la constitución realmente ahí se ve que el planteamiento no tiene nada de solo teórico sino una dimensión pragmática me parece inexcusable en la tesis que cuestiona Ferragioli con mucha eficacia si el derecho fundamental depende de la disposición de la garantía en definitiva el constituyente pasa a ser inmediatamente el legislador y la omisión del legislador tiene un efecto de constituyente esto no es admisible parece que gana la garantía yo como juez me ponía muy contento cuando supe pero pierde el derecho con lo cual no vamos a ninguna parte en realidad lo que hay es una banalización doctrinal del momento constituyente en esta teoría de un realismo no sé cómo calificarlo lo que hay es una banalización del momento constituyente por tanto la prestación de las garantías de los derechos fundamentales exige funciones instituciones ad hoc y aquí Ferraglioli hace también una aportación que me parece que es fundamental en esa relectura del planteamiento de Montesquieu instituciones de garantía instituciones de gobierno instituciones de garantía funciones de gobierno las legislativas gubernativas administrativas obviamente son distinguibles pero forman diría el mismo paquete corresponden a instituciones precisas las de gobierno legitimadas por la representación política por la representatividad son funciones lo explica muy bien de opción de innovación discrecional es verdad y operan en la esfera de lo decidible a esto a este planteamiento se le ha hecho un reproche y es que parece que limita el ámbito de la acción de gobierno pero a mí me parece que de eso no hay nada y las instancias de gobierno tienen desde lo jurídicamente indiferente hasta el código penal un ámbito de operatividad impresionante sabemos que con frecuencia se lo han saltado las funciones de garantía tienen una sustantividad también muy particular no son de innovación en el sentido de las de gobierno son en definitiva opciones vinculadas a la ley y a la constitución se trata de subsumir preceptos que acotan un ámbito y en definitiva buscar acciones clasificables en los conceptos preestablecidos y eso sí garantías de derechos fundamentales lo dicho antes Ana tienen tienen que ver con la esfera de lo no decidible algo que también suscita no sé que mores en el ámbito del en ámbitos políticos es como decir es que el ámbito de lo político se reduce insisto no se reduce de lo jurídicamente indiferente hasta el código penal hay un universo un continente o más de un continente y ahí en definitiva en ese terreno dependiendo de la naturaleza del derecho o del derecho de los derechos de que se trate hay en definitiva dos tipos dos tipos de diríamos de garantías las funciones de garantía corresponden a las instancias a las instituciones del mismo nombre y están legitimadas como dice Ferragioli por la sujeción aplicación de la ley y de la constitución y en las funciones las hay de garantía primaria que tienen que ver con la prestación de los derechos sociales tiene que haber instituciones porque aquí no basta con la proclamación constitucional ni siquiera legal y en definitiva funciones de garantía secundaria para cuando no las funciones para cuando las instituciones de garantía primaria no cumplan con su papel en la constitución de la tierra hay una traslación a tenor de la naturaleza claro de lo que se trata de regular y las funciones e instituciones de gobierno ya se ha dicho pertenecerían a los estados por esa razón elemental en definitiva de proximidad y del juego de la representación de la representatividad que exige proximidad ahora a escala global es donde las funciones e instituciones globales de gobierno tienen un ámbito circunscrito a aquellos casos que son de interés directo de la federación de la tierra pero en definitiva están recogidas en la propuesta de constitución la asamblea general el consejo de seguridad del consejo económico social el secretariado y las instituciones perdón y las funciones e instituciones globales de garantía las primarias están enumeradas en un precepto y las secundarias tribunales de los tribunales hay uno que a mí me parece aquí se ha dicho algo esta mañana de él me parece también bueno son tantas cosas fundamentales que igual me repito pero de verdad creo que no me puede el entusiasmo el tribunal penal internacional para los crímenes de sistema me parece que es una aportación una aportación bueno es que decir sensacional aquí es como repetirse pero es así vivimos en un mundo que está saturado de acciones que merecerían ser criminales pero no pueden serlo porque no reúnen las condiciones para ser tipificadas con un régimen de garantías como el que hemos decidido dar en materia penal y en buena hora no quiere decir que siempre se respeten esas conductas necesitan una respuesta institucional una respuesta que es esa la denuncia por una instancia que las señale que las diga que las someta a la opinión y que por lo menos haga la vida difícil a los que provocan este tipo de situaciones hoy son tantas son tantas tan enormes empiezan a afectarnos pues bien creo que este este aspecto de su planteamiento me parece extraordinario en fin para concluir yo creo que Luis Ferragioli en este punto ha desarrollado una original construcción teórica pero además impresionante yo diría que es una imponente una imponente construcción teórica el tratamiento de los principios que hace en la construcción de la tierra es aparte de una belleza extraordinaria es de una eficacia sensacional porque todo lo que ha teorizado en la materia lo coloca y le da un tratamiento normativo a mí me parece que esto también es un cambio de paradigma y por otra parte el tema de los principios y el tratamiento que hace de los principios en particular creo que es excepcional lo mismo el tema de los bienes fundamentales y como no el tema de los bienes ilícitos es extraordinariamente valiente y rompe con una dinámica que es brutal y que todos sabemos dónde tiene su origen las funciones están magníficamente expuestas creo que como material como documento de trabajo es sensacional pero yo creo que la importancia que tiene esta obra es no solo teórica yo diría que como toda la de Luisa y Ferraglioli para mí el proyecto de construcción de la tierra es lo digo de verdad sinceramente que lo creo creo que es la culminación del proyecto ilustrado creo que si algunos de los grandes ilustrados levantasen la cabeza y se encontrasen con este proyecto se sentirían inmediatamente identificados con él y a esa imponente dimensión teórica une una comprometida dimensión militante porque Ferraglioli es un teórico inusual es un militante un militante de esa altura pero es un militante y esto me parece que es fundamental decírselo a los que me escuchan sobre todo que son estudiantes y que todavía tienen remedio porque me parece que en esta obra además de una magnífica construcción teórica hay un excelente instrumento de trabajo hay un programa de acción que brinda en definitiva elementos prácticos que permiten cambiar las prácticas pero desde ya incluso por razón de la inspiración por razón de los valores por razón de la forma de hacer frente a esas exigencias que hoy son vitales un instrumento esencial por la formulación jurídico constitucional de los problemas pero además porque lo lleva al plano donde se plantean que es el plano global yo diría en esto que es un proyecto hermosísimo animado sin la mínima pérdida de rigor intelectual por el mismo entusiasmo garantista que late en las aportaciones de los grandes juristas ilustrados movidos siempre por una implacable racionalidad pero diría que también por una pasión bien temperada creo que esto es lo que es dicho bueno se pueden decir muchas más cosas y mejor pero me parece que esto es algo que hay que decir necesariamente de esta obra y de este aspecto particular de la misma pues nada muchas gracias por la atención muchas gracias a perfecto Andrés Ibáñez y a continuación tiene la palabra Pablo Gustín donde quieras muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación me habría encantado estar esta mañana no he podido estar así que ya pido disculpas de antemano por las cosas que vaya a repetir o que no haya podido incorporar quiero empezar también diciendo que yo no soy jurista lo que me convierte automáticamente este acto en una situación de riesgo evidente así que mi idea también creo que lo que me habían encargado era intentar aportar una visión que viniera yo me atrevería a decir que es la de alguien que lo ha leído con pasión alguien que ha leído este libro con pasión y que mientras lo leía además no podía evitar pensar en lo diferente que habría sido la lectura de este libro hace apenas un par de años durante la pandemia de lo que resulta ahora quizá con todas las dificultades quizá la pandemia trajo por esa constatación precisamente de las lagunas de las incapacidades de las imposibilidades de responder a los desafíos globales trajo quizá una ventanita de oportunidad una posibilidad de ilustración kantiana casi no para leerlo con optimismo en el momento actual cuando digamos el ciclo de caos geopolítico de incertidumbre de gran desorden de una realidad atropellada cada día construida a base de guerras inflación incapacidad de predecir el futuro etcétera hace que casi se imponga por sí mismo esa especie de mecanicismo fatalista al que se alude en el libro pero que hace que yo casi lo leía como una odisea una odisea de la razón leía esto como si fuera una novela que narrara esa gran odisea de la razón que camina hacia ese despertar y cada vez que dejaba el libro y miraba hacia afuera hacia lo que está pasando pues el choque me parecía que se hacía cada vez mayor quizá eso lo hace también tan valioso y tan necesario yo me habían pedido que contextualizar a las instituciones económicas y financieras que es la última parte los últimos seis o siete artículos del proyecto de constitución y claro por pura inconsciencia había cometido también la imprudencia de intentar resumir su papel dentro de las instituciones de gobierno y de garantía cosa que ahora mismo ya no tiene mucho sentido así que sencillamente voy a a limitarme a resaltar como esa idea de garantía es una piedra angular que sostiene todo el razonamiento desde muchos ámbitos diferentes por supuesto desde un ámbito teórico porque es lo que permite que la coherencia lógica del proyecto de constitución rija desde un punto de vista histórico también porque es la idea de las garantías globales lo que permite justificar la ampliación y la superación de las tradiciones del constitucionalismo liberal también desde un punto de vista institucional porque todo este engranaje instituciones de gobierno instituciones de garantía instituciones económicas y financieras digamos encaja y tiene sentido tiene finalidad precisamente para hacer posible la provisión y la tutela de estas garantías y la parte que más me interesa a mí el terreno donde yo además estoy más cómodo para presentarlo desde una perspectiva política porque es en torno a la idea de garantía y es en torno a la idea de construir funciones e instituciones de garantía a escala global como yo creo que sucede la articulación de una esfera pública global a lo largo del libro luego diré una cosa sobre esto pero a veces parece que hay una esfera pública global a veces parece que no está está pero no está lo mismo con la sociedad civil global existe está interconectada tiene conciencia de sí misma pero al mismo tiempo no tiene capacidad política para actuar bueno la idea de las garantías de hacer efectivos y reales especialmente los derechos sociales y económicos a escala global es el momento en el que hay una frase conocida de Haber más preciosa una figura conceptual que es la política interior del mundo la política siempre se ha dividido en política interior y exterior en referencia al estado bueno pues este concepto Haber Masiano de la política interior del mundo es en torno a esta idea de comunidad que surge a partir de la garantía de los derechos donde yo creo que adquiere cuerpo político la idea que está detrás de esta obra diré por saltarme toda la parte en la que iba a sintetizar instituciones de gobierno instituciones de garantía instituciones económicas y financieras me quedo con la idea que resaltando la idea que ha presentado la profesora Carmona antes esta idea del embrión del embrión constitucional que sirve para hacer una operación que es sistemática porque sucede con las instituciones de gobierno sucede con las instituciones de garantía sucede con las instituciones económicas y financieras es decir es reconocer que tanto los fines y los principios pero también una parte del esqueleto que es necesario ya existe se lo debemos al proceso constituyente de la posguerra mundial se lo debemos hay instituciones que ya existen y que pueden ser reformadas y esto se aplica como digo en cada uno de los ámbitos ¿cuál es el problema? el problema es que esos fines esos principios habiendo sido reconocidos habiendo sido esgrimidos están condenados a la ineficacia casi a la inexistencia ¿por qué? porque no existen los mecanismos de garantía para hacerlos reales ¿no? con lo cual es en torno a la idea de garantía donde esa potencia que ya nos dimos esa gran potencia del universalismo ilustrado puede pasar al acto puede transformar el derecho internacional en un orden universal puede crear eso ni más ni menos que una constitución para la tierra salto directamente las instituciones económicas y financieras hablaba el señor ex magistrado de los dejes marxistas y claro cuando marxianos buena importante diferencia igual este es más marxista que marxiano pero bueno claro yo iba leyendo esto iba buscando diciendo ¿dónde está la economía? ¿dónde está? ¿cómo se hace esto? y al ver que venía al final del todo automáticamente me saltaron las precauciones es decir ¿cómo se hace esto? sin embargo eso solo creo que solo hace el problema más interesante ¿no? con las instituciones económicas y financieras se repite esa operación que mencionaba ahora mismo de asumir las instituciones que forman parte del sistema multilateral el Fondo Monetario Internacional la Organización Mundial del Comercio el Banco Mundial etcétera y reformarlos tanto en su composición como en su funcionamiento como en las finalidades que persiguen a esto se le unen los dos componentes más innovadores más interesantes también también están en diálogo con grandísimos debates en la teoría económica contemporánea que tienen que ver primero con la creación de un presupuesto planetario un presupuesto para la federación de la tierra aquí la novedad principal es que ese presupuesto incluye unas cuotas mínimas para financiar todo el entramado institucional ¿no? de modo que no dependa en cierto modo se convierte en parte de esa esfera de lo no decidible hay cosas que no se van a poder decidir es decir va a haber una financiación mínima para las instituciones que deben garantizar los derechos fundamentales y la creación de un fisco global que incluye pues impuestos gravámenes sobre actividades transnacionales globales el uso de bienes comunes imposición fiscal a los grandes patrimonios a las herencias tasas globales sobre transacciones financieras sobre actividades contaminantes sobre los beneficios de las multinacionales es un panorama muy completo que resume debates muy complejos que se están dando en el ámbito de la economía política internacional y que por tanto tienen ese valor por lo menos de lo actual ¿no? ahora la pregunta que yo me hacía tiene que ver precisamente con el papel que juegan estas instituciones dentro del entramado general si no lo he entendido mal las instituciones económicas y financieras una vez reformadas pasan a depender políticamente de una institución de gobierno que se llama el consejo económico y social es decir esto forma parte de los órganos de gobierno de la federación de la tierra donde participan estados que tienen legitimidad política porque son los estados quienes participan con lo cual las instituciones económicas dependen de estas instituciones políticas pero su función aquello para lo que sirven es para financiar las instituciones de garantía cómo vamos a financiar la provisión de derechos sociales universales al mundo entero a través del presupuesto planetario y del fisco global entonces esta es la posición intermedia en cierto modo cuando yo iba acudía a la lectura diciendo dónde está cuál es el papel cuál es el engranaje pues el engranaje es una posición intermedia en la que hay un control político por así decirlo sobre la función de las instituciones económicas pero aquello para lo que sirven esencialmente es para poder financiar este gran entramado de provisión de derechos y sobre esta premisa voy a intentar hacer tres comentarios el primero refiere a la conversación que estamos teniendo precisamente ¿no? que es el hecho de que las instituciones de garantía estén separadas de las instituciones de gobierno o que constituyan una esfera propia se insiste que la independencia es la principal cualidad de estas instituciones es lo que va a garantizar que son instituciones de garantía yo diría que en torno a esta idea está la mayor innovación la mayor originalidad del proyecto y también alguna implicación problemática como creo que sugería también la la profesora Carmona ¿cuál es? lo hemos hablado la legitimidad las instituciones de gobierno obtienen su legitimidad por la representatividad política ¿no? es una legitimidad de origen van a estar participadas por estados aunque sea de manera indirecta hay una participación política y un control político evidente las instituciones de garantía son instituciones contramayoritarias se habla en el proyecto de constitución de su imposición normativa su legitimidad viene de lo que hacen viene de los resultados que son capaces de obtener de sus efectos no se legitiman por consenso o por la manera en la que son elegidas sino por la universalidad de lo que consigan el profesor Ferraioli lo expresa claramente dice son democráticas en otro sentido garantizan a todos claro pero ese sentido no es un sentido político directo o al uso no es un uso del digamos del imaginario democrático como lo solemos utilizar normalmente de hecho creo que es un uso que implica de por sí una cierta separación de la política y del estado que esa separación es casi una condición de posibilidad es lo que hace posible que sean garantías el hecho de que no pertenezcan a la esfera de lo político que constituya en una esfera propia vale si me habéis seguido hasta aquí aquí es donde planteo lo que yo veo como quizá algo problemático el diagnóstico de partida histórico y político del libro que es brillante por sintético dice la globalización ha creado un nuevo absolutismo es un absolutismo del mercado hecho de poderes salvajes a los que nadie controla y a los que nadie somete el objetivo debe ser restaurar la jerarquía democrática es decir la política ya no controla al mercado el mercado controla la política hay que invertir eso tenemos que retomar la capacidad democrática de decidir nuestro propio destino y el destino del mundo pero en cierto modo el diseño institucional que resulta el diseño institucional con el que vamos a conseguir esa restauración tiene un cierto tono no diría antipolítico pero en cierto modo algo que exprese esa separación ese alejamiento esa necesaria ese necesario distanciamiento de la política para hacerlo posible lo que acabamos creando con esta constitución es un complejísimo entramado de instituciones que se nombran entre ellas se financian unas a otras tienen un sistema de fines a perseguir ultra rígido justificado por la dignidad y la importancia de los efectos que producen pero donde como se mencionaba antes no aparecen o no son evidentes por lo menos cuáles son los mecanismos de participación o de control político de esas funciones de las funciones presupuestarias de las funciones de desarrollo de políticas públicas etcétera yo me preguntaba de una manera un poco provocadora si el espíritu kantiano del proyecto en este aspecto preciso no tiene alguna inclinación platónica yo cuando leía me imaginaba quien ocupará las instituciones de garantía y me imaginaba un orden estamental regido por una idea muy noble de justicia y por una clase de notables a los que encomendamos ser los guardianes de la politeia global proveer digamos a garantizar aquello que políticamente hemos sido incapaces de hacer esto para mí se relaciona con otro problema que también ha surgido que es el de la subjetividad constituyente y el hecho de que la filosofía constitucional de este proyecto insista una y otra vez que es un hemos hablado un modelo formal una sintaxis lógica que se legitima no por la forma no por el quién o por el cómo sino por el contenido por el qué esto entronca con una argumentación que se hace de manera explícita en el libro que parece llevar a entender que la constitución no necesita un pueblo que la constitución no expresa la identidad o la voluntad de un pueblo por oposición a otros lo que además en este caso sería imposible sino sencillamente crea un sistema de vínculos de límites de garantías que fundan un pacto de convivencia pero en otras ocasiones en el libro si se esboza la necesidad de ese pueblo global como decía antes si se menciona el hecho de que existe una sociedad civil global consciente interconectada a la que además el profesor Ferraioli ofrece este proyecto de constitución como un objetivo estratégico diciendo una cosa que es real que es que este tipo de horizontes pueden servir para federar luchas para aumentar las fuerzas para construir sinergias yo aquí veo una tensión entre esos dos polos entre la lógica formal por así decirlo y la voluntad constituyente entre el hecho de que no se necesita teóricamente un pueblo pero se esboza o por lo menos se anhela alguna forma de acción política que pueda conducir hacia allí entre la vocación contramayoritaria del sistema de garantías y la necesidad evidente de una movilización constituyente a nivel global yo creo sentía estar leyendo un proyecto de una fineza y de una fuerza extraordinaria precisamente para iluminar la dimensión jurídico formal pero al que yo le encontraba en falta una mecánica del poder por así decirlo o una reflexión un análisis sobre las correlaciones de fuerza por ejemplo que serían necesarias para implementar esto o sencillamente sobre la metodología a seguir para poder avanzar políticamente en estos objetivos claro sería perfectamente lícito decir es que es un proyecto de constitución para la tierra no tiene que llevar aparejado un análisis de la época y un manual de instrucciones para conseguirlo pero creo que una de las partes más valiosas del libro es precisamente el hecho de que esté enraizada en nuestro momento histórico político y que sea capaz de diagnosticar tanto las limitaciones como las posibilidades que se deducen de ahí y en ausencia de la segunda parte tendríamos el modelo al que podríamos aspirar sería casi el de una carta otorgada en cierto modo una especie de constitucionalismo ilustrado desde arriba pero para ese despertar de la razón entonces la pregunta es quién le va a poner el cuerpo quién le va a dar cuerpo político y cómo a esta odisea de la razón el último punto y cierro con él muy rápidamente que está relacionado también tiene que ver con la idea de universalidad me parece que en realidad este libro es una oda a la universalidad y creo que el piropo sobre la tradición de la ilustración tiene que ver con eso con la idea de lo universal y de la universalidad aparece casi como un fin en sí mismo como algo que se explica a sí mismo como algo que es capaz de movilizar conciencias de seducir y de hacerse deseable por sí mismo asociamos la universalidad en este caso de los derechos eso de las garantías con algo positivo per se y yo me preguntaba al leerlo ¿es lo universal hoy en día capaz de generar esos afectos? ¿no vivimos precisamente un tiempo que está profundamente marcado por la crisis del universalismo especialmente en política y todavía más importante ¿no es esa crisis del universalismo una crisis previa a la crisis política que tenemos hoy en día? creo que esa idea de universalidad o de universalismo político tiene un origen muy concreto que es fascinante reconstruir en la modernidad europea creo que más concretamente la revolución científica que luego tiene una traducción política precisamente la traducción de la tradición de la filosofía jurídica del Estado-Nación y que desde el inicio ese potencial emancipador que se le asociaba estuvo asociado a profundísimas contradicciones y tensiones también tensiones que eran exteriores al Estado y están muy bien resumidas en el libro ese estado de naturaleza entre soberanos el mundo desfaliano digamos en el que hay varias entidades con vocación absoluta condenadas al conflicto entre sí pero también internas toda la lucha para la limitación del poder del Estado las luchas por su democratización son también tensiones internas a la idea del universalismo el universalismo político dio lugar al cosmopolitanismo kantiano también al ideal que aparece mencionado de la revolución mundial de la revolución socialista mundial que era otra forma de compleción del universal en política en política del espíritu constituyente de la ONU pero también a la razón colonial europea a varias formas de imperialismo moderno y este era el punto final que iba a tratar también a la globalización neoliberal tal como la entendemos no es la globalización neoliberal quien terminó de unificar el mundo quien llevó ese proyecto a término con la promesa de pacificarlo a través del comercio promesa también de largo arraigo en la tradición liberal hablamos mucho ahora sobre el concepto del fin de la historia y como este retorno de la geopolítica y del cinismo cuestiona aquella idea pero a lo mejor no solo se implicaba el fin de la historia como un proceso temporal sino que quizá lo que se agotó entonces también era el tipo de espacio que iba asociado a aquella idea de la universalidad esto sería complejo y largo de tratar pero culmino solo diciendo planteando eso esa idea de lo universal que entró en crisis en la ciencia y también en la política a lo largo del siglo XX seremos capaces de rescatarla y de convertirla en el eje de una política de paz y emancipación para mí esa es una pregunta difícil relacionada con las anteriores pero también para mí es el síntoma de que la lectura de este libro me ha hecho plantearme cosas fundamentales muchas gracias muchas gracias Pablo Agustín Duy y a continuación tiene la palabra el profesor José Luis Villacañas que está muchas gracias muchas gracias a Cristina García Pascual por la invitación realmente venir a la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia es un poco estresante obviamente pero al mismo tiempo emocionante debo decir que es especialmente estresante porque el libro merecería un seminario profundo un seminario donde pudiéramos quizás separarnos del corsé de las mesas porque creo que efectivamente merece la pena analizarlo analizarlo desde todos los puntos de vista posibles por supuesto yo tendré que analizarlo y me place especialmente analizarlo desde el punto de vista filosófico y como es obvio desde un viejo kantiano no exento de cierta decepción pero 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 al mismo tiempo que la perspectiva kantiana creo que me interesa abordar el libro desde desde la perspectiva beberiana yo humildemente he intentado quedarme con la normatividad kantiana y el realismo beberiano y recordar la vieja frase con la que acaba la política como vocación que si uno no lucha denodadamente por realizar lo imposible jamás estará en condiciones de descubrir que fue lo verdad que era lo verdaderamente posible yo creo que occidente ha ido estrechando su sentido de la libertad hasta llegar a esta anticantiana completa que es la señora Díaz la señora Ayuso gobernante de la comunidad de Madrid que pasó de identificar la libertad con el imperativo categórico a identificarla con tomarse unas cañas esta transformación filosófica que nos lleva al mundo perverso y corrupto requiere que nos pongamos con fuerza a contrarrestarla y creo que lo mejor que podemos decir es que el contenido real de la libertad humana lo único que da contenido real a la libertad humana es luchar por lo imposible lo imposible es el objetivo de la libertad y en este sentido creo que el libro del profesor Ferraglioli nos muestra este preciso objetivo que como aquí se dice es el único que es suficientemente sublime para mover a la libertad porque en el fondo como él mismo dice en el libro se basa en acontecimientos que en sí mismo son inolvidables en el sentido kantiano que una vez que se han puesto encima de la mesa de la humanidad ya no se pueden olvidar por eso hay una historia de la libertad porque hay una historia de las imposibilidades de lo imposible para nosotros para esta primera idea creo que es muy importante tenerla en cuenta y ahora iría a una segunda que me parece que es la clave del pensamiento de Kant y por qué este libro es kantiano no es kantiano también porque se base en el escrito hacia la paz perpetua o porque cite como esta mañana hacía el profesor Javier de Lucas en la idea universal desde un punto de vista cosmopolita yo creo que es kantiano porque identifica el punto de partida que toda filosofía kantiana tiene que poner encima de la mesa que es el factum de Afernoz el hecho de la razón pensamos que Kant es un normativista en general tanto desde el punto de vista epistemológico como desde el punto de vista práctico un normativista abstracto pero en realidad no es así y no es así porque para él la y creo que esto está muy claramente expuesto en el libro hay una convergencia misteriosa entre la naturaleza de las cosas y la razón y esto significa que si la razón no tuviera un asidero en elementos que son reales fácticos no podría desplegarse adecuadamente esto es el principio de la filosofía de Kant cuando dice cree la paloma que cuando cree la paloma que puede volar más libre si volara en el vacío mientras que es sin embargo la resistencia del aire la que hace volar en realidad y como como libro kantiano el texto parte de dos factum importantes no se han mencionado el factum de que existe ya un sujeto político mundial que existe y lo ha creado la globalización pero no solo la globalización reciente sino el sencillo hecho de que la tierra es una unidad y los seres humanos se han acostumbrado desde hace dos millones por lo menos a ser nómadas a vivirla como una unidad y y esto se ha acelerado obviamente en nuestras realidades actuales pero no no es un fruto del neoliberalismo como tal y el segundo es que existe un factum del constitucionalismo mundial y no solo por la carta de las Naciones Unidas del 45 sino también por nuestras propias constituciones porque en todas nuestras constituciones y en todo nuestro aparato y dispositivo jurídico hay normativa que trasciende desde que es constitucional pero que trasciende la constitución y que invoca tratados internacionales cartas internacionales etcétera etcétera preguntarnos preguntarnos como haría en cierto modo un kantiano meticuloso podríamos decir ¿por qué esos dos factum esos dos facta no han permitido todavía que entremos en el verdadero camino de la ciencia esta es la cuestión ¿por qué es tan defectuoso esto? ¿por qué no acaba de cristalizar un impulso un impulso como el que efectivamente con este libro se quiere se quiere dar ¿no? y esto esto es lo que lo que debería hacernos reflexionar y creo que esto está íntimamente relacionado con algo que en el fondo afecta de ahí que me haya declarado un viejo kantiano decepcionado que afecta a la entraña misma de la razón kantiana de la filosofía kantiana que es la imposibilidad de superar desde ella misma un formalismo esto es que a lo que no puede renunciar un kantiano es a la universalidad por mucho que no esté a la moda por mucho que no haya a esto no se puede renunciar porque no se puede renunciar a la razón no se puede renunciar a la expresión de la inteligencia de una única especie y esta única especie tiene que tener una razón no puede tener siete razones desde cierto punto de vista la universalidad no se puede entregar pero a mi modo de ver el problema de la y esto es lo que ve Hegel por eso Hegel existe es que no se puede separar la universalidad de cierto formalismo y por lo tanto no se puede separar la universalidad y la razón de su propia historicidad esto es de sus interpretaciones materiales que tienen que ser inevitablemente históricas y aquí es donde Ferraioli le da el carpetazo a Kant y le dice Kant hemos acabado contigo y hemos acabado contigo porque ya no podemos mantener la historicidad que tú tenías Kant que era un ingenuo obviamente era muy buen vecino pero muy ingenuo pensaba que el mundo era joven y en todos sus escritos siempre acaba diciendo bueno todo esto fue una parte de un horizonte de un tiempo indefinido en el que poco a poco iremos aproximándonos tiene una filosofía de la historia desde ese punto de vista propia ingenua propia de que el mundo es joven la misma de Lessing cuando Lessing dice no seamos apocalípticos dejemos a las siguientes generaciones parte del trabajo de la humanidad pero estamos pero si aquí estuviera Lessing le diríamos pero tú estás seguro que va a haber siguiente generación no podemos confiarnos en el tiempo indefinido que dice Kant porque la urgencia pero cuando nosotros nos vemos como coaccionados por esa urgencia toda nuestra filosofía de la historia ha cambiado inexorablemente el espacio y el tiempo de Kant era un espacio y tiempos progresivos Kant dice si hubiera un poder republicano que funcionara como núcleo de una expansión paulatina de otras constituciones republicanas pues durante un tiempo indefinido pero Ferragioli dice ya no hay tiempo para eso no hay tiempo para eso necesitamos todos y ya todos y ya pero la pregunta la pregunta es y puede realmente sobrevivir la filosofía kantiana cuando ha perdido su temporalidad cuando ha perdido esta dimensión de lento progreso yo no estoy seguro que pueda sobrevivir no estoy seguro que pueda sobrevivir y el punto aquí es el punto aquí es el problema del todos claro Pablo lo decía antes el problema del todos cuando uno lee el libro del profesor Ferragioli y lo goza se acuerda inmediatamente de la constitución republicana de la tierra lo que a todos afecta a todos concierne el dicho básico del republicanismo pero en el fondo el republicanismo clásico cree que hay ya un corporativismo que permite identificar el todos incluso Hobbes incluso Hobbes cae en una contradicción clarísima cuando establece que el pacto de convivencia debe ser el pacto de todos pero quienes somos todos se supone que alguien ya ha definido el todos ¿no? ¿quién es el todos? es un problema que por eso Hegel existe es un problema hegeliano lucasiano lo que a todos afecta a todos concierne sí nos afecta a todos a todos los crímenes por cierto una acuñación de primer orden todos los crímenes sistémicos nos afectan a todos pero nos conciernen a todos de la misma manera somos la clase para sí que decía Lucas o solo somos la clase en sí que decía Hegel Lucas Marxismo todo lo demás sobre todo cuando el todos que se genera mediante el dominio extraordinario del neoliberalismo hasta ahora hasta ahora es un todos impolítico apolítico es un todos que efectivamente les afecta a todos pero que está diseñado para que crean que no les concierne y que no les concierne obviamente porque es la naturaleza de las cosas por lo tanto tú eres afectado pero estoicamente tienes que padecerlo porque no puedes cambiarlo cierto por eso el derecho que Kant llamaba el derecho sagrado de los hombres por eso el derecho no se puede entregar porque el derecho sigue siendo la única manera que tenemos de antropologizar el mundo de decir que lo que nos ocurre es efecto de nuestra agencia y por lo tanto de buscar responsabilidad de buscar cómo logramos todos cómo logramos todos o de otra manera cómo la universalidad se materializa en un sujeto histórico hace unos días se se votó en la ONU la cuestión de la guerra de Irak perdón de la guerra de Ucrania y el 50% de la población mundial se abstuvo de condenar la guerra de Ucrania entonces esto es importante no se dijo no la ONU no tiene sentido la ONU no simplemente se abstuvieron ocho creo que fueron ocho países cuya suma poblacional es el 50% de la humanidad qué universalidad hablamos China ha dicho con toda claridad no no tengo nada que oponer no tengo nada que oponer a la carta de la ONU no critica la ONU pero como siempre China se queda con la mitad de la frase ya la interpretaré yo ya la interpretaré cuando pueda y esto nos lleva al segundo al segundo problema al segundo problema del factum el primer factum ciertamente ese todos no nos lleva a otro problema esto es más lateral el problema de Hobbes esta mañana esta mañana se habló diciendo que el proceso por el cual esto se construye un proceso jovesiano todos los homúnculos jovesianos que aparecen en la portada del libro de Hobbes son iguales si os fijáis todos son homúnculos pequeñitos porque este es el presupuesto de la cultura política moderna todos los hombres son iguales por eso pueden ser lobos para el hombre porque en el fondo todos somos igualmente lobos pero cuando se trata de lo que estamos hablando los lobos no son iguales y es fácil que no tengan la aspiración de quitarse alguien lo dijo de quitarse su poder público su poder real para convertirse en iguales el mundo de las relaciones internacionales es un mundo donde la premisa moderna de que todos los sectores políticos son iguales no se da y por lo tanto los intereses que tienen todos en entrar en un pacto de convivencia no son iguales esto es lateral ahora lo que voy realmente es al segundo factum que es el problema de la constitución embrionaria más que embrionaria podríamos decir creo que la humanidad desde 1945 se ha articulado de instituciones importantes que efectivamente si estuvieran si se dotaran de garantías podría ser una podría ser una constitución de la tierra en ciernes pero tenemos que preguntarnos por qué ha fracasado la ONU y yo creo que el libro de Ferragoli es clarísimo aunque a mí me gusta expresarlo de una manera un tanto más gráfica la ONU ha fracasado literalmente porque se ha convertido en un sindicato de vencedores es así y es un sindicato de vencedores y porque quería serlo se abandonó el modelo específicamente kerseniano ahora es verdad que la ONU da un empujón extraordinario a la cuestión de la universalidad y aquí el viejo Smith debe estar poniéndose nervioso en la tumba ¿por qué la impusieron los vencedores? y porque no hay manera esto es el mío ya me acabo y porque no hay manera de interpretar una universalidad formal sin algún tipo de instancia de juicio y este tipo de instancia de juicio requiere alguna razón alguna razón suficiente tú hablaste del elemento político que inevitablemente tiene que estar en cualquier decisión si la ejecutividad de la garantía no está garantizada por la institución de garantía requiere requiere un elemento adicional de la misma manera que la interpretación de la ley no está contenida en la propia ley requiere un elemento trascendente que por eso es el juez y por eso existe el juicio como estructura diferente de lo que es el legislativo de lo que es el ejecutivo la clave la clave aquí es que y este y esto esto es dramático decirlo es dramático decirlo para un kantiano más y es que nuestra universalidad ha sido interpretada al modo hegeliano la catástrofe de Hegel la catástrofe de Hegel para un kantiano es algo que tiene que ser subrayado porque es Hegel y luego Marx pero Hegel el que dice con toda claridad que la universalidad tiene que definirla el sujeto imperial es él es él el que decreta una lucha mundial para identificar el contenido material de la universalidad y a cualquiera que tenga aspiraciones de tener su turno y los hay en abundancia va a ser muy difícil convencerles de que nosotros vamos a tener una segunda oportunidad de definir la universalidad esto significa querido profesor Ferraglioli y lo digo con toda franqueza que necesitamos ese proyecto lo necesitamos para defendernos de los proyectos de definición de la universalidad que vamos a tener que ver si Dios no lo remedia en el futuro y creo que esto es lo que llena de emoción y de entusiasmo inolvidable la lectura de su libro porque al final al final del libro en último extremo la única institución de garantía real que nos ofrece la verdadera son los tribunales de la verdad de una verdad buscada libremente los aspirantes a la definición de la universalidad van a aspirar también a definir su verdad pero ha puesto la cabeza a que no será una verdad buscada libremente y lo que estamos viendo en el día a día por parte de esos poderes que buscan definir la universalidad lo estamos viendo día a día es que lo primero que tienen que matar es la verdad porque saben que a partir de ahí nuestro universo de garantías estallará por los aires así que tenemos dos opciones o luchar por esto para defendernos o esperar a que nos diste la verdad y su universalidad el comité central del partido comunista chino que será el actor que esté en mejores condiciones de hacerlo gracias muchísimas gracias a Luis Villatañez bien ahora le damos la palabra al profesor Luigi Ferraioli o no o hace preguntas digo que él se ponga es lo que él quiera lo que él quiera como esta mañana primero la subido pero como quiera vale muy bien pues entonces abrimos un turno de preguntas o intervenciones alguien quiere participar entre la mesa también también puede participar sí adelante no sé dónde está el micro está hasta aquí bueno a ver buenas tardes ya a esta hora no se puede hablar mucho ya es un poco tarde pero yo no quería perder la oportunidad en primer lugar de agradecer Diana Elisa Aldiva profesora de Derecho Internacional de la Universidad Oriente de Santiago de Cuba en una estancia de investigación acá en la Universidad de Valencia agradezco muchísimo para mí es una oportunidad increíble haber podido estar y presenciar todo como investigadora de los temas de Derecho Internacional y Derecho Constitucional voy más menos por el tema de la internacionalización del Derecho Constitucional me ha venido como anillo al dedo estar acá y yo le comentaba esta mañana cuando tuve una pequeña oportunidad con el profe Ferragioli que aquí la gran pregunta y creo que por ahí han ido más o menos todas las intervenciones es cómo lo logramos cómo se realiza es lo que queda pero ciertamente sólo nos queda pensar en que es posible realizarlo y pensar en la importancia que desde tanto el Derecho Constitucional como el Derecho Internacional como la Filosofía del Derecho podamos aportar a esto yo sólo eso o sea era más un comentario que una pregunta y agradecer y agradecer además las magníficas intervenciones de ahora por la tarde gracias muy bien muchas gracias ¿alguien más quiere intervenir preguntar comentar alguna de las cuestiones que se han suscitado que han sido muchas no pues me pongo ahí Luis y sube no 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 él sube muchas gracias no es fácil responder a tantas solicitaciones y tantas observaciones que comparto casi totalmente a empezar del intervento de María José Añón que ha distinguido las tres direcciones en los cuales se puede desarrollar el garantismo sobre estatal dentro del poder privado la tutela de los bienes fundamentales y la distinción entre institución de gobierno deputada la esfera del decidible institución de garantías no 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 es posible responder a todos la intervención de Ana Carmona ha solevado dos problemas yo creo una cuestión en la cual está un acuerdo el carácter formal del paradigma permite su aplicación a cualquier tipo de institución política no solamente al Estado o también a la comunidad internacional porque es formal es una sintaxis una sintaxis caracterizada del carácter normativo de los niveles superiores respecto a los niveles inferiores esta es la verdadera invención del constitucionalismo rígido es decir la sopraordinación de las constituciones la otra cuestión es la cuestión del pueblo se pregunta aña Carmona el pueblo el pueblo que es que él se dice el pueblo no existe es el conjunto de todos nosotros yo creo que podemos decidir decir que no es la constitución el producto de un pueblo más el pueblo un producto de la constitución yo muchas veces he recordado la frase la tesis de de Cicerone un pueblo es caracterizado de los iura paria es decir de la igualdad de los derechos en este sentido el pueblo español es planteado por su constitución por la igualdad en los derechos pero esto significa que el pueblo de la tierra existe tanto cuanto existe la igualdad en los derechos humanos que prometida por tantas cartas internacionales que son vigentes el derecho existente y sin embargo son violadas debemos leer el derecho existente como derecho ilegítimo vengo aquí a la intervención de perfecto Andrés Ibáñez debemos leer el derecho existente o la falta de derecho como como un derecho legítimo respecto a las promisas constitucionales y de esto embrión de constitución del mundo perfecto ha recordado la tesis de Kelsen y no solamente que también de mi amigo Danilo Zolo los derechos no justiciables no son derechos y la tesis de Kelsen es una tesis muy extraña por el máximo teórico del positivismo jurídico nos dice que derechos establecidos positivamente no existen no existen solamente porque son violados aquí está el realismo del último Kelsen que por su por la influencia del realismo americano ha identificado la validez con la efectividad yo creo que esta es una de las aporías más más graves debemos leer la falta de garantía como lagunas y debemos leer las agresiones por parte de grandes catástrofes como violaciones o propuesto de extender la noción de crímenes crimen de sistema contra la subalternidad al derecho penal el derecho penal está desarrollando un rol de ocultamiento de las violaciones más graves lo que no es prohibido como delito es es permitido no es no es ilícito es justo y aquí yo creo la última cuestión de vía nueva de vía canas es decir la importancia de los tribunales de verdad lo que es necesario no es sancionar personas como responsables una jurisdicción sobre los crímenes de la humanidad debe acertar las causas acertar los fenómenos y la responsabilidad política de estas de estas catástrofes y sobre todo su dispositivo debe ser indicar técnicas medidas por impedir prevenir estas estas catástrofes en este sentido soy muy grato a perfecto por muchos motivos que tiene que hacer con nuestra intera vida con la condivisión de esta perspectiva ilustrada que condividimos de medio siglo que es una perspectiva también al intervento de Pablo Bustin Didi Bustin Duy es decir la tesis de la necesidad de instituciones económicas que a través de una fiscalidad global y cuotas del presupuesto planetario puede garantizar financiar la institución de garantías y también impedir la acumulación de riquezas exterminadas las riquezas de las ocho personas más ricas del mundo que tienen la misma riqueza de la mitad de la humanidad más pobres Bustin igual hablaban via canas y la energía constituyente requiere también un pensamiento constituyente un pensamiento constituyente que debe ser desarrollado por la cultura jurídica y política yo creo que la cultura constitucionalista se toma en serio las promisas constitucionales tiene el papel de indicar soluciones técnicas garantistas esta propuesta es solamente una propuesta que facilita la discusión solamente un proyecto una boza que puede ser cambiada mejorada sin embargo existen problemas enormes que yo creo que la cultura constitucional debe afrontar después el intervento magnífico de Via Canas yo soy muy lusingado de este intervento que dice que esta propuesta una propuesta kantiana en su espíritu no tanto por el universalismo pero sobre todo por el nexo entre el universalismo y la dignidad de la persona humana esta es la fuerte idea de Kant que la base de la igualdad la idea misma de la dignidad de la persona en cuanto persona es a la base de la igualdad y del universalismo via canas ha dicho muchas cosas no es fácil no es posible responder a todos sin embargo es útil reflexionar sobre las razones del fracaso de la ONU el fracaso de la ONU depende de su contradicción la promesa de la paz de la garantía de los derechos humanos y simultáneamente la soberanía de los estados la soberanía es un concepto antijurídico significa potestas lejibus soluta está una contradicción interna a la Carta de la ONU y sin embargo esta ha sido una promesa es muy hermosa el paso de Kant que ha recordado via canas esta esta promesa no es olvidable Kant hablaba de la declaración de Dura del Hombre de Citoyen del 1789 es una declaración no es olvidable esto compromiso de la humanidad a reconocer la igualdad de la igual dignidad de las personas por la misma razón la grandeza y también el fracaso de la ONU es el hecho que no es olvidable esta promesa de paz sin embargo la carta de la ONU no es una constitución rígida no no está ninguna técnica por sancionar o prevenir sus violaciones la misma cosa se puede decir de las tantas cartas de los derechos las tantas cartas de los derechos son puede resolverse en una pura retórica retórica de los derechos sin efectividad la gravidad de la situación que vivimos con la guerra la pandemia es verdadero es cambiado el espacio el tiempo de Kant el espacio el tiempo de Kant es justamente era un espacio un tiempo indefinido el progreso de la humanidad es un ensayo de Kant sobre el progreso de la humanidad es un progreso indefinido es están pruebas de la capacidad de la virtualidad del progreso humano en el carácter moral de la persona hoy esto tiempo no es indefinido en el sentido sobre todo el cambiamento climático y obviamente l'incubo nuclear es inmediato puede puede venir una guerra nuclear puede producirse en estos en estos tiempos en el tiempo de un año el tiempo de meses el calentamiento es progresivo cada año metemos en la atmósfera más de gasera del año presidente esto significa que estos son catástrofes irreversibles está una urgencia esto es a la base de nuestro pesimismo nuestro pesimismo que es pesimismo de todos es decir la improbabilidad que en tiempo breve se puede responder a estos desafíos sin embargo esto no excluye una de las preguntas cómo es posible yo creo que es necesario indicar la posibilidad es posible una alternativa la posibilidad significa también la replanteación de la política la política es el instrumento de transformación del mundo si tiene conciencia de esta urgencia el optimismo lo dice esta mañana también Cristina es una cuestión metodológica siempre canta nuestro canta dice sin la esperanza de tiempos mejores sin la esperanza de un progreso no está espacio por el compromiso moral y político el pesimismo determinístico no es tan alternativa a lo que se pasa y a la parte de la fin de la política y también de la moral no está nada de hacer en este sentido la esperanza de tiempos mejores de tiempos mejores que son posibles son posibles no no obstante sean improbables difíciles requieren energía constituyente voluntad constituyente pensamiento constituyente esto es el presupuesto del compromiso gracias nuevo perfecto que hablaba de la cultura jurídica como cultura militante que yo creo que es el presupuesto del sentido mismo de nuestro trabajo nuestro trabajo de jurista tiene sentido si toma en serio esta posibilidad que la posibilidad expresada del derecho vigente nuestras cartas constitucionales que continuamente declamamos como valores del occidente tomarla en serio significa reconocer la posibilidad de su actuación y esto produce un compromiso militante por su actuación compromiso moral y compromiso político muchas gracias y disculpe por esto mal español nada Bueno, solo unas palabras ya para dar por clausurado este acto. Bueno, que quiero decir dos cosas. Esta constitución merecería, hubiera merecido un debate mucho más amplio, más días, con más tiempo, pero tal vez lo podamos hacer una próxima vez. Nosotros esta vez lo hemos organizado así, una presentación, y el día 8 de mayo dedicaremos toda la jornada a debatir. También se podrá presentar comunicaciones, los estudiantes, y tendremos una jornada de debate que tal vez el profesor Ferraioli pueda también intervenir online. Lo tenemos que concretar, pero sí que hemos pensado que esto necesita más semanas de estudio, más tiempo de estudio, más tiempo de debate, del que hemos podido dedicarlo aquí. Quiero dar las gracias a todos los que han participado, a todos los profesores que han estado en la mesa, a todos los que han venido. Vamos a dar las gracias también a todos los profesores, los profesores, los becarios, pero también los profesores que han participado en el comité organizador y los doctorandos. Y los voy a nombrar, voy a nombrar a José Antonio García Sáez, a Andrés Gascón, a María Dali, a Carla Sentí, a Alejandra Ramírez, María Pérez, Ignacio Ramos, que han estado ahí controlando todos los detalles. Y que muchos vamos mañana a seguir como fans, vamos al ayuntamiento a seguir un coloquio que mantendrá mañana el profesor Ferraioli, pero es a puerta cerrada, vamos nosotros como comité de fans al ayuntamiento. Y para terminar, yo voy a repetir una cosa que dice Chomsky en relación a la apuesta de Pascal y que tal vez nos pueda ser una buena frase para terminar. Chomsky utiliza la apuesta de Pascal para hablar de la libertad y dice, con respecto a la libertad humana, si asumes que no hay esperanza, está garantizado que no la habrá. Dice, si asumes que existe un instinto de libertad, hay posibilidades de cambiar las cosas, existe la posibilidad de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Vosotros elegís. Queda clausurado esta constitución de la tierra.